¿Qué es lo que te pasa, corazón? Y sin decirme nada, de mí te vas Es que no me hace nada, ya para ti A no te vayas de mi lado, no me hagas sufrir ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Y sin decirme nada, de mí te vas Es que no me hace nada, ya para ti A no te vayas de mi lado, no me hagas sufrir Piensa, piensa bien, lo que vas a hacer Si te marchas, voy a enloquecer Piensa, piensa, piensa bien, lo que vas a hacer Si te marchas tú de mí, voy a enloquecer Y este es el sabor y color de tu grupo, ¡Acuarela! ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Y sin decirme nada, de mí te vas Es que no valgo nada, ya para ti A no te vayas de mi lado, no me hagas sufrir ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Y sin decirme nada, de mí te vas Es que no valgo nada, ya para ti A no te vayas de mi lado, no me hagas sufrir Acuarela, vos, tiraña, pinto, chupita y cariño Piensa, piensa bien, lo que vas a hacer Si te marchas, voy a enloquecer Piensa, piensa, piensa bien, lo que vas a hacer Si te marchas tú de mí, voy a enloquecer Piensa, piensa bien, lo que vas a hacer Si te marchas, voy a enloquecer Piensa, piensa, piensa bien, lo que vas a hacer Si te marchas tú de mí, voy a enloquecer